Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un producto que es ideal para el verano para protegernos el cabello del sol. ¿Te quedas a verlo? Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista de Mifarma y vengo a hablaros de Cytoplast, velo protector del cabello. El verano es la estación preferida de muchísima gente y cuando pensamos en verano directamente nuestra mente se transporta a dónde? Pues a la playa, a la piscina, a la montaña y es que es el plan perfecto durante estos meses para pasar los días ¿dónde? Pues dentro del agua y bajo del sol. Pero siempre hablo de protegernos el cuerpo, proteger la piel del sol, pero también es súper importante proteger el cabello porque ¿qué efectos perjudiciales tiene el sol sobre nuestro cabello y cómo podemos combatirlos? Pues te tendrás que quedar hasta el final del vídeo para saber cómo vamos a protegerlo. La exposición al sol, al cloro y al agua del mar hace que nuestro cabello se reseque muchísimo, las puntas se abren, la melena se queda quebradiza y además pierde brillo y si tienes cualquier tipo por ejemplo de coloración o mecha lo más normal es que se te aclare. Yo por eso siempre recomiendo que no se hagan mechas en verano. La manera más eficaz para conservar nuestro pelo en perfecto estado es hidratándolo y protegiéndolo, por eso os traigo este producto. Para ello te recomiendo que utilices fitoplast veloprotector. ¿Qué es? Pues es un protector solar invisible para el cabello, como lo oís, protector solar para el cabello que muchas veces es el gran olvidado. Entonces lo que hace es que nos crea una pantalla antideshidratación que actúa como escudo fotoprotector, es decir, evita que el sol deshidrate el cabello y que el cloro o la sal lo dañen. Además mantiene el brillo del pelo y una vez aplicado no lo engrasa, sino que le da volumen y movimiento. Y lo que más me gusta es que tiene un aroma a jazmín y a mosqueta. Si quieres saber cómo proteger el sol... ¡Ah bueno! Antes tienes que suscribirte y darle a la campanita para estar al día de todos nuestros vídeos. Entonces, como resumen, lo que hacemos es proteger la fibra capilar, así no se deshidrata, no se daña del sol y no se daña tampoco por el cloro y la sal del mar. Bueno, ¿y para qué tipo de cabello está indicado? Pues está indicado para cabellos normales y secos. Y siempre me preguntáis cómo lo uso, pues es súper fácil de usar. Lo único que hay que hacer es vaporizarlo sobre el cabello sin importar si está seco o mojado. Y hay que hacerlo antes y durante la exposición. Eso sí, si por ejemplo te vas a bañar, pues cuando salgas del agua tienes que volver a reaplicarlo porque puedes haber perdido el producto, igual que la crema solar, es siempre recomendable reaplicarla al salir del baño. Y nada, si tienes cualquier duda ya sabes que puedes consultarnos y cuéntanos qué es lo que más te preocupa y qué es lo que más te daña el sol en verano a ti. Nos vemos el próximo día. ¡Ciao!